¡Música! ¡Música! Quiero preguntaros, y espero que seáis personas sensatas, con raziocinio, con sentido común. Si yo os pregunto, ¿esto es material escolar? ¿Qué creéis? ¿Esto es material escolar? Pregunto. Yo creé muchos objetos que eran como la antesala, como ese pequeño preámbulo para provocarles que fueran al libro. Entonces, había un libro que a mí me interesaba mucho que leyeran. Momo. Me gustaba muchísimo. Estaba asesinado con que leía en ese libro. Entonces, bueno, había un momento que yo descubrí una pequeña historia. Me gusta pasear por Italia, sobre todo por el sur de Italia. Un día, tras una pequeña discusión con el grupo con el que iba, porque querían ver museos, y yo tengo una tendencia hacia las ruinas, hacia los containers, pues vi una casa en ruinas y me puse a escarbar. Y me encontré con este extraño reloj, con este objeto. Mi cabeza se llenó de preguntas. Pregunté a un policía que quién me podía hablar de esa casa, en ruinas, de ese reloj. Y me dijo, hombre, hay un emigrante alemán, relojero llamado Michael Ende. Vete a hablar con él, que él seguro que te reconducirá. Yo fui allí, le expliqué que me había encontrado el reloj y me dijo, déjamelo, que voy a investigar. Y tras dos meses de espera, recibí una llamada y me dijo, ya he encontrado la historia de esa casa y de ese reloj. Ese reloj perteneció a la famosa colección de relojes de Momo y el maestro segundino Minucio Hora, que coleccionaban relojes para proteger el tiempo de los hombres grises, que en un enfrentamiento con ellos habían destruido toda su colección. Y que yo había tenido la gran fortuna de encontrarme con el único reloj que se había salvado en esa lucha. Pero Michael Ende me dijo algo más, voy a publicarlo y voy a compartir los derechos de autor contigo. Y no sé si lo sabéis, pero si no os informo, que tanto la historia interminable como Momo fueron unos bestsellers. Y desde entonces llevo una vida... Esto y otras maneras, intentaba explicarles que ese era el reloj de Momo. Y de ahí, al libro. A veces también algún niño intentaba, con su manita aquí, se iba a un rincón, teníamos un taller de escritura, e intentaba averiguar por qué ese reloj se había parado a las 10 menos 10. O por qué había perdido las manillas. El hecho de tener un objeto, un ritual, provocaba puertas que la simple redacción o página en blanco no habría. Porque tengo que confesaros que cada vez que pienso en el primer ejercicio que mandé a mis alumnos, me pongo de los nervios. Después de tres años de estudio, ¿sabéis lo que les mandé? Escribir sobre una hoja en blanco, inventaros una historia. Terrible esto, ¿eh? Si hubiera sido menos moderno, les hubiera dicho, hacer una redacción de verano. Bueno, ellos tenían donde agarrarse, pero claro. Hoja en blanco, toma ya. Bueno. Llego un día, que lo explicaba también antes en la charla que hemos tenido, que aparece, imaginaros, yo ya no soy maestro, estuve 17 años, yo he guardado mis objetos en cajas y una persona de un director de un festival teatral ya me invita a llevar mis objetos. Yo no sabía muy bien para qué y qué hago. Pues nada, tú ayer muestras que son muy guays. Y entonces pongo en una peana blanca, sin cartel y nada, los objetos. Y yo recibía niños y les creaba animación. Y aparece una persona, directora de un centro de pedagogía del Centro Cultural de Belén. Un espacio donde tienen muchos medios, muchos recursos económicos, humanos, y me dice, busca el universo de este objeto. Prepáralo y yo te pagaré toda la producción. Claro, para un maestro decirle, busca el universo, es como si a vosotros coger un libro, te gusta un libro y te digo yo, busca el universo. Que yo te pagaré toda la producción, pero busca el universo. A mí en aquel momento me dejó el universo. ¿Esto qué es? Bueno, finalmente presenté un proyecto, media página. Pedí a Madrena Vitorino que en tres ciudades, Ébora, Viseu y Lisboa, buscaran familias entre 8 y 12 años. Más o menos la franja que yo he experimentado a la lectura de Momo. Ocho niños muy lectores, lógicamente, 12. Buscaríamos familias, siete familias en cada ciudad. Y que yo tendría una entrevista con la familia y con el niño. Cuando ya tenían la familia, yo iba allí, viajaba y les decía, en grupo, todos, juntos, les decía, durante un tiempo vais a buscar un objeto muy importante del niño o de la niña. Un objeto que guarde un tiempo pasado, una memoria. Luego lo enterraremos en un lugar que los niños decidan. Al mes siguiente volvía y ya prácticamente todos los niños tenían el objeto preparado. Pero en una entrevista que duraba una o dos horas, yo intentaba saber que ese objeto tenía verdad. Cuando ya teníamos el objeto, solo había que enterrarlo. Pero haríamos algo más. Publicaríamos un libro llamado El Museo del Tiempo, descatalogado, donde se contaría la historia que yo os he contado del objeto, la de Michael Henn, de relojero. Y dentro había un mapa, en este caso está el de Valencia, o puede estar el de Nanterre, París, o puede estar el de Alcalá. Y en cada ciudad se hacía un mapa, en este caso el de Valencia, donde se indicaban los siete lugares donde habían enterrado a 50 centímetros de profundidad los niños su objeto. Y en el reverso, los objetos que habían decidido enterrar. Y aquí hay un pequeño extracto resumen que yo hacía de toda esa hora de conversación que grabábamos, que había durado la ascensión de encuentro con ellos. Cada memoria tiene una potencia enorme. Esos textos luego fueron utilizados para la matrugia de una obra de teatro. Los niños te dan auténticas joyas, solamente hay que escucharlos. Y la idea primera, como algo que empieza en la escuela, acaba siendo un libro o una obra de teatro. Que un libro pueda vivir en muchos lugares. ¿Qué ocurre? Que la gente cuando llegaba a las bibliotecas esto pensaba que era una ficción. ¿Qué ocurre? Cuando el espectador lo veía en el Teatro Nacional, la obra de teatro, pensaba que era una ficción. No. A mí me gustaba más el proyecto. Me gustaba más el momento en el que el niño enterraba a 50 centímetros de profundidad su objeto. Siempre me preguntan, ¿por qué enterrar? Porque en el fondo es desenterrar. Nunca tenía tanta fuerza esa memoria que desde el momento que lo enterraron. De hecho, volvimos al lugar a visitar a esos niños después de cinco años y todos decían lo mismo. Nunca habían olvidado, jamás habían olvidado esa experiencia. De alguna manera estábamos desenterrando una memoria. Y enterrara porque exigía que los hombres grises no lo descubrieran. Era la lógica. De hecho, en los mapas no indicábamos el sitio exacto. Plaza no sé qué, pero no le decíamos a cinco metros del árbol tal. No. No podían los hombres grises encontrarlo, claro. En la Alcalá de Henares, un niño enterró el Playmobil. Y dijo, en un contraste de ideas, dijo que él jamás enterraría un... Dice, porque los Playmobils son más interesantes. Le levantas la cabeza, no tienen cerebro. Y puedes pensar por ellos. Pero atención, de alguna manera habíamos vuelto a la historia de Momo. Que este momento existe. Cuando hay una muñeca por medio que no para de decir bla, 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 bla. Y dice, al menos te callaras, podría inventar mi historia. O sea, de repente una historia enterrada nos retorna al libro. Curioso, ¿no? A ver, objetos, más. Un niño, su sapo de... Que lo tenía en formol. Un niño, su colección de cochecitos. Una niña que... Su reloj. Necesitaba controlar el tiempo. Ah, otro niño, su baraja de cartas con el que jugaba las cartas con su padre que murió. Había muerto. Y decidió enterrar esa... Y me enseñó el juego que jugaba al tute. Me enseñó cómo era el juego. Y luego enterró la atención en la Fuente de la Salud. Cuando hice la primera entrevista iba asustadísimo. Habían confiado en mí. Era una producción cara porque había que mover muchos elementos, muchos viajes. Y yo estaba atemorizado porque yo no sabía qué iba a pasar. O sea, yo sobre el papel. Había sido un encuentro muy agradable. Sí, sí, buscaremos objetos, no sé qué. Pero yo no sabía lo que iba a pasar. Y iba muy asustado. La primera duda que tenía es que quisiera enterrar objetos reales. Mis hijos, que fueron mis pequeñas cobayas. Esto es típico, ¿no? Experimenta con ellos. Ninguno, ni ellos, ni sus amigos querían enterrar sus objetos originales. Vamos, ni de broma. Vamos, ni de broma. Yo llevaba el plan B. Un objeto que simbolizara ese objeto. Ese era el plan B. Atención. Primera entrevista. Flavio. Flavio pertenecía a un LAR. Un LAR es como un hospicio. En un intercambio con producción me dijeron que Flavio quería participar en el proyecto, que estaba muy interesado y que aunque su memoria era dolorosa, quería participar. Entonces llegamos, la traductora que estaba aquí, el cassette para grabar y Flavio. Y Flavio cuando yo llego ya tiene claro lo que quiere enterrar. Tiene muy claro. Voy a enterrar mi certificado de comunión. ¿Por qué? ¿Eres creyente? No. Es el único objeto que tengo. Es verdad, estaban despro... Ellos tenían solamente una especie de armario de metal donde apenas tenían objetos. Pero es un objeto muy importante. ¿Por qué? Porque es el único día que mi padre me puso entre sus piernas y me preguntó. ¿Eres feliz? Claro, cuando dijo esto, la traductora se le puso la carga de gallina. Y yo dije, hostis. No era consciente de la potencia que tenía este material emotivo. A ver, la memoria, guardar memorias, recuperar memorias sobre barrios, en fin, había... Pero no te ha ido muy bien. De repente te das cuenta que es una carga emotiva bestial. Pero yo indago más porque yo quiero saber si ese objeto tiene verdad. Esto es fundamental. Saber si ese objeto tiene verdad. Y le pregunto. ¿Tú recuerdas el menú? ¿Se acordaba del menú? ¿Me puedes dibujar en una hoja la distribución de los comensales? Y me lo distribuyó. Casi era capaz de hablar en fragmentos de 30 minutos de ese día. ¿Qué pensó al amanecer? ¿Qué pensó al dormir? Realmente era un objeto que le trasladaba un tiempo pasado y una memoria muy real. Esto es fundamental en el proyecto. Que el objeto que enterra tenga mucha verdad. Pero Flavio me dijo, no puedo enterrar este certificado. Es lo único que tengo. No pasa nada. Y producción hizo un certificado exactamente igual. Mismo gramaje, mismo color, mismo papel. Y pocas horas antes de ir a enterrarlo, me llaman y me dice, José Antonio, he cambiado de opinión. Cuando tenga 25 años, vendré con mi mujer y mis hijos a la Rúa Oscura, que era el lugar donde había decidido enterrarlo. Rúa Oscura. Vendré a este lugar y les diré a mi familia que aquí está enterrado mi certificado de comunión. El verdadero. Y desde ese día, hasta el último niño que ha participado en los proyectos, que han sido muchas idades, todos han enterrado objetos reales. Dio la vuelta al argumento que yo tenía del plan B. No. No hubo necesidad. Todos con una carga emocional enorme. Un valor afectivo terrible. Y algunos hasta con valor de dinero. En París una niña, un pañuelo de seda, de tres generaciones, bla, bla. Ahí en el momento del enterramiento. 50 centímetros de profundidad. Alguna vez me pregunta a la gente, ¿este proyecto es muy profundo? Pues sí, tiene profundidad. Sin saberlo, y eso es lo que iba antes, cuando empieza alguien un proyecto, no sabe, parte de algo muy pequeño, pero no sabe dónde le lleva. A veces serían diez líneas lo que podrías explicar el proyecto. Y de repente descubro que es un proyecto que habla de la memoria, pero también habla de la ciudad. Cidades que están desprovistas de memoria. Espacios urbanos que ya no tienen memoria y que hay que proveer de memoria. Valencia. Un niño llamado Dani. Decide enterrar su foto. Imaginaos la escena. Un festival de arte, de teatro contemporáneo, o festival veo. Gente de espectadores del festival, sus amigos, gente del barrio que ha aparecido. ¿Qué está pasando aquí? Un agujero de 50 centímetros de profundidad. Dani nos va a leer lo que os voy a leer yo ahora. Al lado, su madre lleva una caja de metal, que es donde guardaremos la foto. Y su padre sujeta la foto. Y Dani al público lee lo siguiente. Voy a proteger de los hombres grises el recuerdo que está en esta foto. Yo tendría cuatro o cinco años y en ella estoy acompañado por Lea y Patri. Ya no las veo mucho. Y ella explicó que habían cambiado de barrio y les correspondía otro colegio y hace mucho tiempo que no las veía. Tenían cinco años ahí y a él tenía diez o ya han pasado cinco años. Creo que es el día en que mi hermano hizo la comunión. Yo estaba muy incómodo. Me apretaban los zapatos y el traje me daba calor. Con Lea me enfadé un día. Por eso en la foto dibujé su camiseta de color negro, una cola y un bastón de demonio. Luego le taché la cara y le puse cuernos. Compatri no. Cuando se fue me dejó una carta. Es un secreto. Cuando me dijo que era un secreto me mató. Podéis imaginar, ¿no? Pero sabéis que son generosos. Y, por favor, Dani, una palabra. Un dibujo. Uno. Y sabéis que son generosos. Vale. Solo te puedo decir que hay dibujado un corazón. Y fue más generoso. Y una palabra escrita con boli azul. La palabra quiero. Y fue más generoso. Esto ya es una extracción. La letra A tiene forma de corazón. Y la letra O tiene forma de casa. La he leído diez veces. La guardo en un cajón. Es una hoja y tiene purpurina. Esto es muy bueno. Su letra era pequeña y bonita. Pero en esta carta la hizo grande y torcida. Digo yo de la emoción. Todos los textos, si tenéis tiempo de leerlos, son muy buenos. Cuando acabó, incorporó la foto a la caja de metal. Lo introdujo en el agujero a 50 centímetros de profundidad. Se tiró hormigón y tierra. Y ahí permanece desde el año 2005. Junto a la parroquia de San Vicente Ferrer. Que es donde eligió enterrarlo. Que es donde se echaron la foto. Pero aún ocurrió algo más. Que ni el teatro, ni el cine, ni la literatura es capaz de reproducir. Y es que ese día yo llamé a producción. Y les dije. Quiero que busquéis. Cuando llegaron, no sabía de qué iba aquello. Cuando escucharon lo que Dani guardaba en esa memoria. Fue un momento. Adolescentes. Estuvieron muy emocionados. Y fue un momento muy grato. A mí me asusta mucho cuando la gente nos vemos en una mesa y dicen. Vamos a hacer tal proyecto. Y yo, hostia, ¿proyecto de qué? Entonces, hay que ser sensato. Es decir, partimos de muy poquita cosa. Vamos a empezar a caminar. A veces no tenemos tiempo. A veces tenemos que llegar a un sitio rápidamente. Porque hay que exponerlo de aquí a un mes. Esta es la... Las pegas. Pero si hay tiempo, hay que empezar. Y no tengamos miedo. Porque avanzando, avanzando, se van a colar cosas que no estaban previstas. Y que le habrá dado un cuerpo muy grande al final. Entonces, pues a veces partes de vida siempre muy pequeñas. No es que... Me gustaba la idea de enterrar a los objetos. 30 años atrás. Movimientos de renovación pedagógica. Gente luchadora. Por el cambio de la escuela. Yo llegaba y decía. Yo lo he hecho por egoísmo personal. Ah, pero no pertenece a un... No. Egoísmo personal. ¿Y qué has hecho? Objetos. ¿Por qué? Porque el trabajo con los niños es muy agotador. Yo necesitaba provocarme cosas que me estimularan. Y cuando llegara a la clase, como un eco, revertieran ellos. Y por eso dice objetos. Objetos que tenían con narrar. Objetos que tenían que ver con los libros. Y objetos que tenían que ver a veces con materias de conocimiento. Una vez recomendé a un niño un libro. Lo que hacéis habitualmente vosotros. Hostia, este libro estúpido. Se lo recomendé a la clase. Al poco tiempo, un niño levanta la mano, positivo, y me dice. ¡Qué lata de libro! Y le hice un libro lata. E hice una colección de libros lata. Y yo cada vez que cambiaba de colegio. En mi época, yo soy mayor. En mi época, no sé si ahora. Estaba siempre la fotografía de Juan Carlos. Y yo, con mucho respeto, el primer día. Imaginaros la fuerza estética. No te conocen de nada. Están todos en silencio. Tú llegas, y lo primero que haces es coger la imagen, con mucho respeto. Y con mucho respeto y con cuidado, la metía en un cajón. Y en su lugar colocaba el libro lata. ¿Y esto por qué lo haces? Porque hace tiempo recomendé un libro, y un niño me dijo. ¡Qué lata de libro! A partir de hoy, es posible que no coincidáis con muchas de las cosas que yo os diga. Y se quedaba como un símbolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!